¿Cuáles son las modificaciones de la tarifaria que fue votada en diciembre? Bueno, ha procedido a mandar un veto sobre esos artículos y, bueno, vamos a darle tratamiento legislativo ni bien se inician las sesiones. ¿En dónde estarían las dificultades? ¿A qué se refieren? Bueno, en general hay una cuestión que tiene que ver con las sobretasas sobre Valdíos, que no está en discusión la rebaja que habíamos hecho al 200% para toda la ciudad. Ahora, en eso estaríamos de acuerdo. El tema es ver cómo lo reglamentamos porque se presenta, es un poco más complejo de lo que nosotros habíamos analizado en el Consejo. En cuanto a que, por ejemplo, te cito el año pasado con el tema del Procrear, hay muchos terrenos que cuando nosotros vamos a ver pertenecen al mismo dueño. O sea, se han hecho inversiones por privados, digamos, que en aquel momento lo que buscaban era hacerse de terrenos porque toda la gente buscaba mucho el tema del terreno para el sistema de Procrear. Y en esos casos, si bien esos terrenos están ubicados en zonas donde pagan menos tasa municipal, obviamente esa fue una inversión inmobiliaria que algunos hicieron. Y entonces hay que tener en cuenta esos temas. La verdad que en ese sentido me parece que está bueno revisarlo. A lo mejor podemos encontrar algún punto de acuerdo nuevamente para poder volver a avanzar sobre ese artículo. En el otro artículo en el que hay alguna diferencia es el de el índice que actualiza la tasa municipal. En el proyecto que había enviado el Ejecutivo se hablaba a partir de abril de este año. El bloque del Frente Cívico lo planteaba de abril del año siguiente. Finalmente habíamos acordado el mes de octubre. Y nos dicen que obviamente con el ritmo al cual se están originando aumentos de todo tipo, es un plazo de muchos meses que nos va a volver a dejar la tasa desactualizada. Entonces el planteo del Ejecutivo es, bueno, revisar ese mes de octubre. Ellos, obviamente la Intendenta pretende implementarlo desde abril. Así que bueno, eso habrá que discutirlo, habrá que volver a plantearlo. Creo que cierta parte de razón obviamente el Departamento Ejecutivo tiene. Y la verdad que hay una realidad. Se están produciendo aumentos en todos los órdenes. Pero esa forma de actualizar la tasa municipal no habla de un aumento de sí, sino de que acompañar los aumentos que hubiera. Obviamente si no hubiese aumento en ninguno de los otros ítems que forman el índice que se creó, no hubiera aumento de tasa. Entonces, bueno, que se aplique antes no quiere decir que vaya a aumentar la tasa, sino aumentan las demás cosas sobre las cuales está basada el índice. Dejar abierta la posibilidad a un ajuste en caso de que haya más corrimiento de precios. Claro, porque obviamente la verdad que hoy estamos en una realidad económica que no sabemos cuál puede ser la variación del costo de las cosas en los próximos meses. Con lo cual pensar que recién la podamos actualizar en octubre, si hubiese incrementos sostenidos en los próximos meses, nos va a dejar nuevamente la tasa muy desactualizada. Honestamente, más allá de las variables, de las razones y las argumentaciones que hasta son atendibles, independientemente de esa discusión, lo que verdaderamente llama la atención es que ustedes están en contacto permanente con el Ejecutivo y como aparte tienen la mayoría, como para llegar al caso, alguna modificación que no prospere, por más que venga del frente, ¿por qué se dio esta situación? Mirá, yo creo que eso habla bien de todo. Primero, sobre todo del Consejo, porque nosotros desde el principio venimos diciendo que queremos hacer un uso no abusivo de nuestra mayoría, que estamos dispuestos a discutir todos los temas y en estos casos es un ejemplo en el cual obviamente nosotros tenemos nuestra independencia, si bien obviamente, como vos decís, pertenecemos a un equipo de gobierno, bueno, había algunos puntos de vista en los cuales nos pareció necesario debatirlo y bueno, y llegar a algunos acuerdos, también nos parece razonable ahora escuchar otro punto de vista en cuanto a que, si bien todos estamos de acuerdo que en algún momento había que actualizar o tratar de mantener el valor que tiene la tasa, algunos lo planteábamos antes, ellos lo planteaban mucho más tarde, y bueno, habrá que encontrar un punto de equilibrio. Yo creo que nosotros estamos dispuestos a dar debate por todos los temas.